Hola, ¿qué tal? A continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados financieros. Iniciemos con el mercado internacional, Renta Fija Internacional, donde la semana tuvo resultados positivos, los bonos del Tesoro Americano ubicándose en su plazo a 10 años en niveles del 3.54%. En términos generales, una semana tranquila para los mercados sin grandes movimientos y grandes noticias. Por su parte, la Renta Variable Internacional en su principal índice, el Standard & Poor's 500, con descensos alrededor del 0.2%. Si cambiamos al ámbito local, Renta Fija Local, con leves resultados negativos, los bonos del gobierno colombiano los Tes en su plazo a 10 años ubicándose en niveles del 11.46%. El dólar, fortalecimiento de esta moneda a lo largo de la semana, ubicándose en niveles de 4.500 pesos. Veníamos de niveles de 4.400 pesos la semana pasada. Por último, las acciones colombianas representadas en su principal índice, el MCCI Colcap, descensos cercanos al 0.7%. El día de hoy, la acción de Ecopetrol presenta grandes desvalorizaciones cercanas al 6%. La explicación de ello es que a partir de hoy arranca el periodo desdividendo de la acción. Esto que significa que cuando se hace una compra de acciones en periodo desdividendo, el comprador no tiene derecho a percibir ese dividendo. Recordemos que el dividendo de Ecopetrol será pagado en tres cuotas. La primera cuota será el 27 de abril. Es el dividendo más alto en la historia de la compañía. En total serán 593 pesos por acción. Muchísimas gracias. Valor Analytics aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para Valor Analytics patrocinado por Bancolombia.